Ante último bloque Para romper un poco el hielo Venimos muy subiendo, subiendo, subiendo Y ustedes nos hacen bajar, nos hacen relajar Nos hacen... O no Relajar o no, diría Un reconocido últimamente, ¿no? Sí, un reconocido youtuber Sí, sí Yo si les contaría cómo conocí ese youtuber No podría decirlo al aire Imagínate Caos No estoy seguro si me quiere enterar No, 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 te juro que no querés Te juro que no querés Bienvenidos, Franco y Diego Que ya decíamos son habito de la casa Sí, sí, sí Dentro de poco me traigo el cepillo de dientes Obvio Pero aparte ahora tenemos logo, que lo viste Estamos bien Ah, genial Y son de diagonal, me gusta ¿De qué? Son de diagonal, rojo y negro Ah, mirá que bien Bueno, chicos, ¿cómo andan? Diagonal es rojo y negro Trending Topic es turquesa Tipo Twitter No, fucsia Fucsia, es verdad Ánima es anaranjado Y... Sí, verde, amarillo Verde, amarillo Sí Verde, amarillo y naranja Claro Porque es como medio... Ah, mirá Y Logio Medo también es rojo y negro Con marróncito Con marrón Con marrón Ah, mirá que corregió todos los colores Aquí está bien ¿Otra historia? Bueno, debo tener algún grado de... De... Bueno, chicos, tema del día de hoy Una dilexia de colores Dilexia de colores Tema del día de hoy La solidaridad Estamos charlando bastante Dijimos solidaridad sí, solidaridad no Calidad sí, calidad no Políticas públicas Sí o no Un poquito acá, un poquito allá Eh... ¿Qué opinan ustedes? Bueno, silencio de muertos No, no, porque... Es como... Yo siempre... Como lo que venía pensando con solidaridad Es como que siempre resalta, ¿no? Cuando pasa alguna catástrofe Cuando se pudre Algo Salta ahí la gente Eh... Y es como un poco... Un tema que fue más... También con el tema de la inundación Digamos que fue en esa época Que saqué como esta conclusión, ¿no? Es como la solidaridad significa falta de Estado Bueno De acuerdo Es síntoma de eso, ¿no? Y... Sí O significa Bien A mí me pasa como una... Tengo pensamientos como contradictorios Me pasa que en momentos extremos Bueno, es claramente lo que vos decías Falta el Estado y la sociedad reacciona Pero son momentos extremos En el día a día Generalmente la sociedad es un poco hipócrita La... La solidaridad es medio hipócrita Uno... Le da un par de pesos a alguien en la calle Y ya tu conciencia queda tranquila Limpió la culpa Limpió la culpa, exactamente No... No... Uno no es realmente solidario Y es... Creo que poca la gente que realmente es solidaria En el... En el día a día O... O aunque sea más... En otras ocasiones que no sean eso Hay algo más regulero cotidiano Incorporar la solidaridad como modo de vida, por ejemplo Claro, eso la verdad que... Es admirable la gente que lo hace No... Porque en realidad es poca Y... El arte de ustedes ¿No es una forma de ser solidario con los demás? Y... No lo había pensado Te tiro, no sé Sí, eh... Sí, elaboramos a la gorra Casi todo lo que hacemos Bueno Sí, en ese sentido por ejemplo Tiene un poco de eso, ¿no? No es enteramente... Tiene una visión también a veces Que va desde la entrega Desde la entrega Hacia colaborar con el otro Sin nada a cambio Sin esperar nada a cambio Sin esperar nada a cambio En ese sentido Me parece lo que es en este momento Sí, eso también Y después también Desde el arte Muchas veces se... Se... Se piensa en distintos mensajes Y que también Vienen de la madre La solidaridad Eh... Sí Me viene a la mente Un montón de artistas Que usan redes sociales O usan el arte en sí Para... O comunicar ciertas cosas Que también tienen que ver Con la solidaridad Bien, bien, bien Chicos ¿Cómo podemos cuajar esto? La improvisación con la solidaridad Es un momento Un título Eh... Bueno... ¿Cómo me toca a mí? ¿Cómo me toca a mí? No, no, no Lo último fue yo Siempre me toca a mí Pero es como... Bueno, a ver... El nuevo va al paredón ¡Qué impunidad! No, no, no 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 Poder unir esos dos conceptos O sea, la temática ya está, digamos La temática ya está Y ahora otro título Que no tenga nada que ver Tiene que aparecer también Que tiene que aparecer Tiene que aparecer Pero bueno Es lo que tiene la impro, viste A veces Un título Bueno, hablando de solidaridad La... En la impro Uno cuando está improvisando Con alguien Se está en... Tiene que ser solidario Con el otro En escena Tiene que entregarse A las decisiones del otro Y a la vez el otro Tiene que entregarse A las decisiones tuyas Hay una simbiosis ahí Claro Hay una... Hay un recibir también Claro Hay un libro De impro De... ¿Cómo se llama? Omar... Omar Argentino Galván Argentino Galván Que en un momento dice Si... Si todos improvisamos Para los demás Todos están improvisando para mí Tomá Claro Chau pa' vos Podríamos aplicarlo a la vida cotidiana Y si todos actuamos Pensando en los demás Toda la sociedad está pensando en mí Ama a tu prójimo para mí O a ti mismo ¿No? Claro Tiene esa premisa ¿No? Parte de una premisa Tiene como algo de eso Tiene que ver ¿No? Bueno Tiene algo masturbatorio Igual también ¿Por qué no? Bueno Me volaron Narcisista Si o no Si uno piensa en el otro Y uno se reflejaba a sí mismo Ojo Ojo Si La tiro La tiro Bueno Estamos con el título Vamos título Tiene una palabra Tiene una palabra vos Tiene una palabra Y hacemos Mate Borrón dijiste Morrón 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 y mate Morrón y mate ¿Podemos? Lo recagamos ¿No? No puede ser Perdón Lo recagamos No no está bien Así así Dale Que te dispare Lo que te dispare Morrón y mate Fantasía Fantasía va a ser esto Bien Entonces Caos Las reglas de la lógica Tal vez Se van a ver Curvadas Vamos Tres Dos Uno La 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 Oh Ser de luz Te encuentro en esta Senda Y necesito de tu ayuda ¿Qué quieres? Te voy a asignar Una quest Necesito Que hagas algo Por mí Por mi reino ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Me estás asustando Tu aspecto es un poco extraño Es que vengo de un reino lejano A pedir un héroe Necesito un héroe que vaya a buscar La llave del mañana ¿O una heroína en su caso puede ser? Puede ser una heroína Heroe Heroína Me está eligiendo Porque me siento elegida Necesito y me he personificado en esta senda para ti Porque tú eres la elegida Gracias Gracias Pensé que nunca iba a llegar este día Dígame qué debo hacer Debes agarrar este mapa Y buscar la llave del mañana A través de este mapa A través de este mapa Tienes que conseguir dos héroes que te ayuden Necesito buscar compañeros Pero cuál es la misión Dígamelo una vez Yo no puedo soportar mentira La llave del mañana La llave del mañana va a liberar mi reino de la oscuridad Ok Ok Bien Ponemos el mapa No dijo en qué dirección No dijo en qué dirección deba ir Tal vez debo ir en la parte esta del mapa que dice Aquí hay un héroe Esperen Está del otro lado de la habitación Hola Hola ¿Sos un héroe? Eh Puedo Puedo serlo Me llamo Morrón Mucho gusto Hola Morrón Qué lindo Qué lindo Morrón Un perro que habla Sí Sí Vamos Morrón Me dijeron que sos un héroe Puede ser que seas un héroe Puedo ser un héroe ¿Qué hay que hacer? Eh No sé tampoco No me digas Ah Ah La llave del mañana La llave del mañana Hay que encontrar la llave del mañana ¿Y a qué huele? No lo sé A ver No tengo pistas Tal vez en el mapa Acá hay un listón Un listón que dice ¿Sientes olor a llave del mañana? Creo que sí Sígueme Bien Pero antes debemos encontrar a nuestro compañero Ah sí Nuestro compañero Otro héroe Otro héroe Ok Veamos el mapa Aquí debe ser donde dice El otro héroe Ay No sé leer mapas Soy un perro Bien Andá a la terraza Y fíjate si hay alguien Yo te espero acá Ok Yo te espero acá Tic 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 Hay alguien Bien Llamalo Tic 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 Uh 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 Tic 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 Ahí viene ¿Qué es? Es Una rana Qué bien Me llamaban ustedes ¿Sí? Sí ¿Querés ser un héroe? Yo soy morrón Bueno Yo soy mate Ah O sea que somos tu compañero de desopilante aventura Sí Bien Ahora Seguimos al olor del listón Bueno Seguramente debe ser Para ayudar a alguien Ay Estoy un poquito tomada de la voz Los cambios de clima Debe ser ¿Querés ser solidario conmigo y me das una pastilla de miel? Eh Soy un perro Bueno Vamos Por aquí Hay que atravesar ese bosque Bueno Vamos compañeros A vivir desopilantes Y a locadas aventuras Peace Bien Bien Me costó encontrar A mí también No, no, no Me costó encontrar el final del sapo Quisiera saber cómo terminó el sapo Estaba con problemas de la garganta Me gustaría saber si nos pueden O hacemos una cosa Tenía un pucho Claro, si eso No que teníamos problemas con algunos vicios El sapo Me sonaba que era un sapo De cantina Pucho Whisky Claro Rodeado de ranas Flasheaba ese sapo Flasheaba Era el machirulo De la una Sí, lo viste así Lo escuché así Y el perro mucho humilde Perfil bajo Soy un perro Mirá, no me pida más que lo que no puedo dar Bien Pero sin embargo el tipo Pero está bueno eso Porque también Dijo ¿Me das una pastilla? No Supo Dosificar Yo hasta acá no te puedo dar más De lo que no tengo Ya hablo ¿Qué más querés? Claro Soy un perro que haga Acá la mano no puedo pedir Vuelo y te digo que vuelo Claro Es un mundorazo Es un mundorazo Vos no tenés nariz Y te voy a ver este sapo ¿Entendés? Mal Nosotros articulamos el pre El durante Y el post Improvisación Con la solidaridad Y la fantasía Cuenta la leyenda Que el sapo fue muy útil Para atravesar ese bosque No sabemos bien cómo Pero cuenta la leyenda Si llegó No Lo veremos en algún Podríamos retener esta información Y seguirla el martes El martes que viene Está bueno El martes que viene El próximo capítulo El próximo capítulo De morrón y mate Morrón y mate Muy bueno Muy bueno Bueno Acá La solidaridad Estaba en que Tenían que ayudar A este ser Que vino del otro mundo Vamos a ver la temática De la semana que viene Si es que incluye En la historia Increíble Después lo dibujamos Podríamos Ah, bien Tarea para el hogar Para nosotros No, hacemos 10 Los grabamos Y la segunda grabación Hacemos un video Claro Chicos, gracias No, de nada A ustedes A ustedes No vemos la semana bien Tira un chivo Algo Yo sé que están en receso Pero Estamos en receso Ahora Tenemos un par de cositas Para avisarle A toda la Liga audiencia Bien En agosto Vuelve la liga No todavía el torneo Pero se van a jugar Algunos amistosos Entre los equipos Entre torneo y torneo Siempre se hace Un mercado de pases Donde los jugadores Pasan de un equipo A otro y demás Bien Y eso siempre Se hacía en escritorio Digamos Y ahora lo vamos a Democratizar Claro Lo vamos a ver en vivo Y en directo ¿Qué hola? Entonces va a haber jugadores Que un día van a estar Un equipo Y otro día no Otro partido no Se van a ir probando Van a ir probando Se van jugando Y después se definen Los equipos Y en septiembre Empezaría digamos El campeonato oficial Las novedades Las novedades de la liga Son estas Exactamente Igualmente Pueden seguir Buscándonos En las redes sociales Que por ahí Se van a ir ¿Cuáles son? Publicando Las redes sociales Son en instagram Arroba Liga de improvisadores LP Creo que no es más LP Igual si ponen Liga de improvisadores Lo buscamos Si quieren Lo buscamos A ver Liga de improvisadores La plata ¿Me figura puede ser? Si, si Pero el El facebook Bueno el facebook También El facebook Esta liga de improvisadores La plata En facebook Exactamente En facebook Es arroba La liga LP Bien Exactamente Bien Me pueden contratar Ya como community management Manager Para Fiar en un centro Bien Y volvemos Siempre a la gorra Vamos a seguir manejando Esta modalidad Porque nos parece Como también Esta decisión democrática De como decíamos De ser un poco Abiertos Y entregados Y que el otro Ponga el precio Al trabajo que uno hace Que siempre Con todos adentro Exactamente Bien Chicos De vuelta Gracias Por favor A ustedes Gracias a Rompecabezas A Radio Y a Vicky Que está ahí En los controles Grande Vicky Vamos a